Soy Silvia Castillo, docente de la Universidad Nacional de Salta, profesora de las carreras de Letras y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades, investigadora del CIUNSA y también pertenezco al IXO. Y desde mi experiencia quiero plantear para este Día Internacional de la Mujer un mensaje acerca de cómo las luchas por las mujeres, por los derechos de las mujeres, nos han ido reivindicando a lo largo de la historia en distintos espacios, tanto en los espacios íntimos hasta en los espacios públicos y de producción científica, como es la ciencia, y creo que todas las mujeres nos tenemos que sumar para poder lograr nuestro objetivo de una igualdad visible, tanto en los ámbitos privados, de la intimidad, como en los espacios laborales, en este caso en la Universidad Nacional de Salta.